Venerables sacerdotes, apreciados diáconos, ministros todos, queridos seminaristas, un saludo muy cercano y fraterno, lleno de esperanza, a toda la familia de nuestro hermano, el diácono William, su señor esposa, su hijo y demás familiares, nuestra cercanía y palabra de esperanza. Mis hermanos y hermanas en Cristo todos, ante la muerte siempre quedamos desconcertados. Es algo con natural a nuestra naturaleza que ante la muerte haya un interrogante profundo. Algunos se dirán, es injusto que tengamos que morir. Otros dirán, si era tan bueno, ¿por qué ha muerto? Quizás para alguno sea una simple consecuencia de un mal vivir. Para otros a lo mejor habrá cantidad de interpretaciones y respuestas ante el enigma de la muerte. Nosotros los cristianos tenemos una gran respuesta que es la que hemos escuchado en la segunda lectura que nos dice el apóstol San Pablo. Si vivimos, vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y esta tiene que ser nuestra esperanza. Y como decíamos en el Salmo responsorial, el Señor Jesús, nuestro único Dios y Salvador, es nuestra luz, nuestra salvación, y nada ni nadie puede hacernos temblar. El Señor es nuestro refugio y apoyo. El Señor es el único que ilumina y da razón a toda nuestra existencia. Tenemos que morir, todos tenemos que morir. Es algo inherente a nuestra naturaleza humana. Desde el más bueno y justo, hasta el más malo y pecador, todos tenemos que morir porque nuestra naturaleza humana es finita, contingente. Así hemos sido creados. Pero, y aquí está la gran diferencia, nosotros los cristianos a la muerte, le damos un sentido que me atrevería a decir maravilloso y espléndido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros clavamos nuestros ojos en Cristo Jesús, contemplamos que el Señor ha experimentado una Pascua. Cristo Jesús tuvo que vivir la experiencia amarga y profunda de un dolor que le condujo a la cruz. Y Jesús tuvo que experimentar lo que significa abandonarse total y plenamente en manos del Padre, crucificado en una cruz. Y por eso las palabras de Jesús siempre tienen que tener un eco en la profundidad de nuestra conciencia cuando ya agonizante el Señor le dice a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese abandono total de Cristo en manos del Padre en la cruz terminó, desembocó en la resurrección. Es decir, Cristo vivió una Pascua. Cristo pasó de la muerte a la vida. Cristo pasó del sufrimiento y del dolor a la glorificación. A estar allí, constituido Señor, como también nos lo recuerda el apóstol San Pablo. Dice el apóstol, el dedo de Dios levanta a Cristo del sepulcro y el Padre lo constituye Señor, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Esa gloria de Cristo es también herencia nuestra. Nosotros somos coherederos de la gloria de Cristo porque al igual que Cristo somos hijos del Padre. y nos lo recuerda nuevamente el apóstol Pablo para que no se diga que son palabras del obispo. Dice el apóstol San Pablo, hemos sido predestinados en Cristo a ser hijos del Padre, santos e irreprochables, inmaculados en el amor. Primer capítulo de la carta a los Efesios. Que les invito a que lo lean y que lo mediten profundamente. Por tanto, como hijos que somos del Padre, como Cristo, o mejor, porque somos hijos del Padre en Cristo, también nosotros somos coherederos de la gloria de Cristo Jesús. Y nuestra vida no termina en el sepulcro. Nuestra vida no tiene un fin trágico, sino que nuestra vida tendrá el mismo fin que tuvo Cristo Jesús. Nos levantará el Señor del sepulcro y contemplaremos su rostro en la gloria. Esa es nuestra esperanza. Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Cristo es la garantía de nuestra gloria. Cristo es el que le da sentido a nuestro vivir y a nuestro morir. Por eso, aun cuando nos aflige el dolor por la muerte del ser querido, aun cuando nos aflige el dolor por la desaparición física de nuestro hermano William, diácono muy querido por todos ustedes, nos mantiene, nos sustenta y nos alegra el saber que la primera y última palabra de Dios para nosotros es la vida. La primera palabra que puso Dios a nuestro ser fue darnos plenitud de vida y por eso estamos aquí. Y la última palabra que pondrá Dios sobre nosotros será levantarnos, superar la muerte, vencer al enemigo, como decía Pablo también, que el último enemigo a vencer será la muerte y el Señor nos llenará de su gloria resucitados compartiendo la herencia de Cristo Jesús. Esto es hermoso, mis hermanos. Yo creo que no hay mayor premio y gloria que nos pueda dar Dios nuestro Padre. ser herederos de la gloria de Cristo Jesús y el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y cuando Cristo sea todo en todos, cuando todo esto esté planificado por la presencia del Señor que esperamos que un día se manifieste en toda la creación, desaparecerá el dolor, el llanto, la injusticia, la muerte y el Señor mismo nos hará partícipes de su gloria. Esta es nuestra fe. Por eso ningún cristiano puede decir que la muerte es el final. No, Señor. La vida del cristiano no termina en un ciego final. La vida del cristiano no tiene un ciego destino. La vida del cristiano está marcada por una esperanza hermosa y plena que es la garantía que tenemos de vivir en Cristo. Y por eso, las palabras de Jesús en el Evangelio y con ellas quiero terminar, dice Jesús, Jesús el que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que nuestros ojos no pueden estar puestos en ninguna persona, en ninguna realidad material que nos rodea. Que nuestra esperanza, nuestras ilusiones no puede estar apegadas a esta creación, a este mundo que también es caduco como lo somos nosotros. Conservar la vida es clavar nuestros ojos en Cristo. Mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Y repito las palabras del Salmo responsorial como decía el salmista Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. Aún en los momentos difíciles, cuando el sufrimiento toque nuestra puerta, el Señor tiene que ser nuestra luz y salvación. Cuando lo inesperado de la vida a veces tenga que tocar las puertas de nuestro hogar, de nuestra realidad personal, saber que el Señor es nuestra única luz y nuestra única salvación. aún cuando tengamos que bregar porque no es mentira para nadie la crisis en la que nos encontramos. Aún cuando tengamos que bregar para ganar el pan de cada día, saber que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Y nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo su Hijo. nada ni nadie ni la muerte. Esta tiene que ser la experiencia de fe que tenemos que vivir mis queridos hermanos en nuestro día a día. Le damos gracias a Dios por la Pascua que vivió nuestro hermano William. Damos gracias a Dios porque ha pasado ya de este mundo a la casa del Padre. Damos gracias a Dios porque puede estar experimentando lo que significa haber puesto todo su ser en la persona de Cristo Jesús. Que el ejemplo que dio William en esta comunidad de entrega y de servicio sea estímulo para todos para que lleven una vida conforme al querer de Cristo. Lleven una vida conforme a nuestra fe y que el legado que deja en esta comunidad se perpetúe en un amor permanente a la iglesia a la parroquia en los grupos parroquiales. Que el Señor sea pues para todos nosotros nuestra única garantía de vida y nuestra única esperanza de resucitar. En manos de María Madre Inmaculada ponemos la vida del diácono William y ponemos la vida de cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.